Para convertir un número decimal exacto a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto decimal, o sea 29. Ahora debajo siempre va primero el 1 y ¿cuántos números después del punto decimal vemos? Un solo número, así que un solo 0. Si hubieran acá dos números hubieras puesto dos ceros. Acá termina ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no se puede reducir. Este 10 solamente se podría dividir entre 2 y entre 5, en cambio el de arriba no, así que ya no se puede reducir más. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.